Atención, internos de Arkham. Deshabla el Guasó y me complace anunciar que tienen un nuevo director. Yo. Y tengo un nuevo programa de medicamentos para ustedes. Oh, enfermera. Enfermera Harley Quinn. De acuerdo, doctora Harley Quinn. No lo olvides. Ocho años de estudios, una residencia de tres años y él me llama enfermera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!